Bueno, señores, seguimos con los casos de la política, porque dice Leónel Fernández que el PRM no encuentra qué hacer y que sigue tratando de comprar alcaldes a los partidos de la oposición, que le sigue ofreciendo a los alcaldes preventas para que se pasen al PRM. Dice Leónel Fernández que siguen las ofertas para esos alcaldes en todo el país y que él cree que con esto el PRM lo que está es provocando más indignación entre los opositores y haciendo que muchos de estos alcaldes que se han ido pierdan, pierdan su puesto porque no es verdad que van a ganar las elecciones en la boleta del PRM. Porque muchos de estos alcaldes que se está llevando el PRM, se lo está llevando para qué? Para hacer que sean candidatos, que sean candidatos, candidatos alcalde, pero en la boleta del PRM. Y Leónel critica esto. Además le entró a la Junta Central Electoral que dice que está por actuar en contra de la Constitución. Leónel habló al proclamar como candidato a senador por la provincia de Santiago de Santiago de la Fuerza del Pueblo a Demóster Martínez. Leónel ponderó el trabajo que ha hecho Demóster Martínez y la persona que es Demóster Martínez que dice será senador de la provincia de Santiago. Esa escogencia suya como senador es un resarcimiento moral. Es un desagravio que todos tenemos con Demóster Martínez porque él es un hijo de este pueblo. Él es un hijo de Licea al Medio. Él es un hijo de Las Palomas. Él es un hijo de Tamboril, de Villa Bisonó, de Villa González, de Baitoa. Él es un hijo de Santiago, nacido de las entrañas de Santiago y por eso merece ser llevado como senador en representación de todos los sectores sociales de la provincia de Santiago. Pero Demóster Martínez, como todos nosotros, estamos librando una gran batalla. La gran batalla en este momento es cómo salir del retroceso para volver al progreso en la República Dominicana. La lucha que libramos es volver para adelante en la República Dominicana y lo lograremos con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. Hay, por supuesto, toda una parafernalia, toda una propaganda oficial que quiere transmitir la impresión de que en la República Dominicana, en el próximo torneo electoral, quien está posicionado para conquistar el voto mayoritario, es el actual Presidente de la República. Y nosotros nos preguntamos cómo eso es posible, porque en distintas encuestas, en distintos estudios que se han hecho, cuando preguntan cómo sienten la situación actual en la República Dominicana, el 69% de los encuestados dicen que sienten que vamos por el camino equivocado. Y eso es una constante. En todas las mediciones que se hacen, hay el consentimiento unánime de que la República Dominicana va por un camino equivocado. ¿Y cuáles son los problemas fundamentales que la gente mencionan? En primer lugar, el alto costo de la vida. En segundo lugar, la inseguridad ciudadana, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos. Uno se pregunta si el 69% de los ciudadanos estiman que vamos por mal camino, ¿cómo es que se pretende que se va a reelegir a un gobierno que es responsable por el mal camino que vamos transando? Obviamente que hay una contradicción entre la percepción de la realidad que la gente entiende y lo que se estima que sería su voto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Es que la gente realmente ha manifestado su voto en favor del oficialismo? No. Lo que ocurre es que en la política se da lo que se llama la batalla por la percepción. Y en la batalla por la percepción, las encuestas juegan un papel fundamental. Lo que ocurre en la República Dominicana es que no hay un código de ética de cómo se hacen las encuestas y cómo se presentan las informaciones. Y por lo tanto, hay un salvajismo. En ese sentido, estamos en la barbarie y cualquiera presenta encuestas dando los resultados que considere sin que haya un régimen de consecuencias. Y como resultado de esas manipulaciones adyectas, como resultado de esa forma de distorsionar el sentimiento y la voluntad real del pueblo dominicano, se va creando la ilusión en el imaginario colectivo de que, mira, tal vez puede ser que haya un voto favorable al oficialismo en estos momentos. Pero nos damos cuenta por los comentarios a nivel nacional que lo que dicen las encuestas no se corresponde realmente con el sentimiento popular. El gobierno, por supuesto, controla la publicidad en la República Dominicana. Y al controlar la publicidad con inversiones sin paralelo en la historia de la República Dominicana, encuentra ecos de resonancia en la opinión pública que alimentan las manipulaciones de las encuestas. Y por tanto, se va creando como una percepción que es el objetivo estratégico de quienes dominan la comunicación. Pero nos damos cuenta que no se sienten ni siquiera tan seguros de esa estrategia, porque si estuvieran tan seguros no estuvieran sonsacando a funcionarios municipales de la oposición. Al día de hoy han sonsacado mediante la oferta de realización de obras, alcaldes y a directores de distritos municipales les ofrecen obras y, por supuesto, detrás de las obras ocultan la oferta económica que les están haciendo para llevarlos a su redil. Y yo digo, ¿qué razón hay para que un gobierno copte sonsaque a 27 alcaldes de la oposición para que se lleve a 29 directores de distritos municipales? Por una razón sencilla, porque están inseguros de que puedan vencer en las elecciones de febrero del año venidero. Es la no creencia en su propia causa lo que los ha llevado a esa situación. Porque si estuvieran tan convencidos de que van a ganar, usted no anda cooptando a los dirigentes de oposición. Luego se dicen que son muy honestos, que son honorables y hacen hasta el drama de llamar a los funcionarios y decirles que está prohibido utilizar los fondos públicos en la próxima campaña electoral. Y yo digo, ¿qué es lo que han hecho al comprar la conciencia de alcaldes y directores municipales que se han ido por una razón fundamental? Por el dinero que se les ha prometido. Y yo tengo testimonios, testimonios de personas que han venido a decirme, asqueados, de que han querido a un alcalde o alcaldesa, en algún caso hasta hija de una de las personas que ha venido a verme, diciéndome, he venido aquí porque le he dicho a mi hija que la voy a expulsar de la familia, a desheredar, si acepte el dinero que le han ofrecido para abandonar su alcaldía y pasarse al oficialismo. Hasta ese nivel de pretender dividir a las familias, corrompiendo, porque eso se llama corromper la conciencia del pueblo dominicano. Entonces ha sido en base a esa combinación de factores, encuestas manipuladas, avasallamiento publicitario y compra de conciencia, como se ha creído generar la impresión de que tienen posibilidad alguna de triunfo en el año 2024. Y yo les digo aquí, delante de ustedes, que en el 2024, con la fuerza del pueblo y el bloque opositor Alianza Rescate de República Dominicana, venceremos en la primera vuelta electoral. Las razones no son caprichosas. Eso está ocurriendo en todas partes en América Latina y en todas partes del mundo. Porque después de haber terminado la edad de oro económica de América Latina, entre el 2003 y el 2013, la edad de oro económica para América Latina, en la región hemos estado viviendo sobre todo una crisis económica, pero también es una crisis económica mundial. Y esa crisis económica se refleja en los resultados electorales. Desde el 2015 al 2022, se han celebrado en América Latina cerca de 19 campañas electorales presidenciales. Y de esas 19 campañas, solamente en tres países el oficialismo ha permanecido en el poder. En Nicaragua, en Venezuela y en Paraguay. Pero en los demás países siempre gana la oposición. Desde el 2015 al 2022, quien gana en América Latina es la oposición. En México, en México la oposición. Guatemala la oposición. En Honduras la oposición. En Costa Rica la oposición. En Panamá la oposición. Colombia oposición. Perú oposición. Chile oposición. Uruguay oposición. Argentina oposición. Brasil oposición. Y en Gabón, en África. Hasta en África gana la oposición. ¿Verdad? Entonces, como ustedes ven, hay una correlación directa entre la situación económica y resultados electorales. Es lo que se llama el voto económico, que es un voto castigo, a quienes están desempeñando en ese momento la función gubernamental. Esa es la lógica. Eso es científico. Eso no hay que, digamos, ser un ingeniero de la NASA. Es muy obvio que si la economía va bien, favorece al gobierno de turno. Pero si la economía va mal, va a favorecer políticamente a la oposición. Porque la gente perdió la esperanza en el gobierno de turno. Y solamente esa esperanza se puede rescatar cuando hay una renovación con un gobierno de oposición al frente de los destinos nacionales. Y yo voy a pronosticar que eso es lo que va a ocurrir en la República Dominicana en el 2024. Con la economía, por supuesto, el gobierno dominicano siempre ha dependido de falacias que construyen, como cuando afirmó, y lo he dicho en múltiples ocasiones, que en el 2021, en el año en que empezamos a superar la pandemia, se afirmó que en el 2021 la economía dominicana creció un 12% del Producto Interno Bruto. Y eso lo llegó a decir el presidente Luis Abinader en el Foro Económico Mundial de Davos, con lo cual la República Dominicana se convertía en el paradigma mundial a ser imitado. Nosotros habíamos descubierto el paraíso terrenal, el único país del mundo que crecía a un 12%. Pero se trataba de una falacia, de una fábula construida por el gobierno y por el Banco Central. Porque se tomaba el crecimiento del 2021 con relación al decrecimiento, a la contracción que la economía había experimentado en el año 2020. Entonces, como fue de menos 8.7%, salir de ese hoyo estadísticamente te genera el 12%. Pero es más bien un rebote estadístico que una cifra real. La comparación tenía que hacerse con el 2019. Y si se comparaba con el 2019, el crecimiento real fue de un 4%, no de un 12%. A fuerza de repetírselo, ya no lo dicen más. Y cuando quieren hacer deslizar, dicen, en el 2021 crecimos dos dígitos. Pero no se atrevan a decir cuánto, porque saben que los estamos echando para hacer la aclaración del lugar. Pero lo más grave fue, para que ustedes vean cómo se construye el mito y la fábula y se confunde o se pretende confundir a todo un pueblo. En abril del año 2021. En abril del 21, dice el gobernador del Banco Central, en una rueda de prensa que se convoca. Bueno, aquí yo vengo a darles una noticia que es una cosa extraordinaria. Prepara el ambiente para la noticia que viene. Lo que voy a decir es algo, pero sin paralelo. Le informo al pueblo dominicano que en abril del 2021 la economía nacional creció en 47%. 47%, se pregunta uno. ¿Pero en qué lugar del mundo, en qué época de la historia universal, un país puede crecer 47% en un mes? No es posible. Humanamente no es posible. Ahora, ¿qué fue lo que cayó? Que en el mes de abril del año 2020 la economía dominicana había decrecido en menos 29%. Entonces, habiendo decrecido en menos 29%, usted dice que creció 47%. Rebote estadístico se llama eso, no crecimiento real. Pero entonces, es de esa manera, alimentando falsedades, fake news, dicen ahora, creando esa impresión, se ha pretendido confundir a una parte del pueblo dominicano de que las cosas van muy bien. Pero ahora, quienes tienen que reconocer que no va muy bien es el propio gobierno. Porque veo en esta semana en la página web del Ministerio de Economía, donde reconocen que en la República Dominicana en este año 2023 ha habido una disminución de la confianza de los consumidores. ¿Y qué quiere decir que hay una disminución de la confianza de los consumidores? Que la gente está comprando menos. Y está comprando menos por dos razones. Primero, porque no hay circulante, el dinero está restringido. Y en segundo lugar, porque todo está muy caro. Se le han juntado las dos situaciones de mayor complejidad en la economía. Todo está caro. Todo está caro. Y no hay dinero circulando. Y ustedes creen que si no hay dinero circulando y todo está caro, usted va a votar por quien tiene esa situación en la República Dominicana. Está claro que no. Pero eso es algo que nos está diciendo ahora el propio Ministerio de Economía de la República Dominicana. Que además añade que también ha habido una disminución de la confianza en los mercados laborales. Con lo cual, desmiente lo que el gobierno viene diciendo que se está generando empleos en la República Dominicana. Si no hay dinero, si todo está más caro, ¿cómo que usted crea mayores niveles de puentes? Entonces, ya el gobierno, ni siquiera el gobierno puede seguir ocultando sus propias mentiras. La realidad es que en estos momentos hay un estancamiento en la economía nacional. La verdad... Bueno, señores. Ahí está. Ahí está lo que dice Leonel Fernández de la situación económica de la República Dominicana. Las críticas que le lanza al gobierno de Abinader. Con esta información finalizamos. Gracias. Muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, mañana estamos de vuelta en otra entrega de este espacio en noticias. Recuerden que en breve, muy en breve, viene el programa en la Biblia. No se lo pierda.